¡Muy buenas tardes! Comenzamos aquí en Dino Pasa, que estás bien, que yo estoy preocupada. Estoy bien, estoy bien. Lo que pasa es que cuida, porque lo de montar a caballo parece más fácil de lo que parece, pero hay que ver el reto, ¿eh? Sí, ¿tienes agujetas? No me he podido sentar en dos meses. Ay, pobre Alex. Pero es que tú ves las películas de los vaqueros y Ana. Oye, pero yo me he hecho ilusión, porque yo soy un fan de las películas de vaqueros de la tarde y estoy siempre ahí, pues, y he hecho cosas, como los vaqueros, ¿sabes? Yo, como estoy ahí viendo en Tepea las películas de vaqueros, pues, he querido hacer cosas, como cruzar un río. ¿Y lo cruzaste? Y lo cruzamos, luego lo vamos a ver, no vamos a desvelar nada. ¿Y algún indio se encontraste por el camino o no había indio? Bueno, me encontré alguna sorpresa. Uy, 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 uy. Me encontré animales prehistóricos. ¿Animales prehistóricos? Animales prehistóricos. Montando a caballo. Montando a caballo. Montando a caballo. Queremos verlo, ¿eh? Lo veremos esta tarde. Claro que sí. Pero además de ver las aventuras de Alex, que la verdad es que nos tiene a todos, bueno, impactados, ¿no? Porque es un valiente, sin duda alguna. Están aquí pidiendo algún pincho, ¿no? Son de comer, ya verás. Aquí no hacen pinchos. Hacen pinchos de campeonato, de competición. La Fórmula 1 de los pinchos. La Fórmula 1, vamos, la top one, ¿no? Como se suele decir. Sí. Y claro, yo quería hablar con ellos, con Miguel Nosti, le tenemos por aquí, que es el director, en este caso, del campeonato, para ver cómo están saliendo las cocinas. Miguel Nosti, le tengo... Sí, lo tenemos. Aquí está, aquí está, que no se me esconda, Miguel Nosti. ¿Cómo está saliendo? Buenas tardes, el campeonato. Bueno, el campeonato tenemos constancia que está saliendo muy bien, los participantes eso nos hacen saber. En las oficinas de turismo, la retirada de gastromapas está siendo muy, muy, muy grande. De hecho, hemos tenido que reponer en varias ocasiones y estamos bastante contentos. Estamos en el Ecuador, quedan todavía lo mejor del campeonato. Todavía queda un montón, ¿no? Sí, hasta el día 10 podrá todo el mundo pasar por esos 47 establecimientos que participan a degustar esas 47 propuestas de campeonato. ¿Alguna favorita ya? ¿Tenemos alguna favorita? Hombre, ten en cuenta que tenemos aquí tres participantes, me metes en un lío. Todo el mundo, aparte, tiene sus favoritos, todo el mundo va con su gastromapa en mano, todo el mundo hace sus quinielas, todo el mundo tenemos un jurado dentro. Aquí tenéis tres. Tenemos jurados, sí, sí. Sería muy atrevido, por mi parte, aventurarme ahora a decirte un favorito. No, no te voy a pedir ese aprieto, Miguel. Vamos a hablar también con Juan José Suárez. Álex, que es de Hostelería de Asturias, que tenemos por aquí. ¿Qué tal, Juan José? Todo un éxito, un año más, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos poniendo muy bien a los clientes. Este año tenemos 47 participantes y, bueno... Además, fíjate que Álex, que no se pierde ninguna, no soy compañero. Yo es que tengo una pregunta. De 47 propuestas, eso para hacerlo bien, hay que probar los 47 pinchos. ¿Lo habéis hecho? La labor del jurado es... Hay tiempo todavía, ¿eh? Con que hayas probado 20 y pico, estamos ahí. Es muy difícil, no, yo probaría sobre 10 o 12, nada más. Y la verdad que cada año hay más nivel. Es impresionante la gente, cómo se molesta, cómo va buscando cosas nuevas. Muy bien. Yo creo que es un campeonato importante. De hecho, es el más viejo de España. Somos pioneros. Somos truenderos. Somos asturianos, siempre nos adelantamos, vamos siempre un poquitín por delante. Oye, además, seguís una tradición que es el primer pincho, inaugurar el campeonato, donde se ganó el año anterior, ¿verdad? Sí, exactamente. Este año se hizo en la Taberna del Zurdo, Rodrigo Roza, que es campeón de España, de pinchos. Y la verdad que está muy bien. Qué bien, qué bien. Y tú te lo perdiste, Álex. Bueno, pero todavía tengo tiempo a disfrutar del campeonato. Y además hay que decir que yo sé que van innovando con técnicas nuevas, porque el pincho ya, amigos, no es esa cocina que te ponían, un cachín de tortilla con un poquitín de pimiento, no. Ahora hay unas técnicas novedosas, tabullas caramelizadas, vinagres del mundo, hay un nitrógeno. Vamos a verlos esta tarde. Miguel, Nosti, tenemos aquí a tres participantes. ¿Esta tarde se atreverán a hacer pinchos en directo? Sí, les han quedado. Luego veremos cómo les sale, pero son tres grandes profesionales y estoy convencido de que harán un pincho que será del gusto de todos los que tengan esa suerte de probarlo. Cuidado, que el jurado es todo Asturias, que les están viendo haciendo el pincho, elaborándolo, ¿eh? Sí, sí, aparte de los tres jugadores que tenemos aquí, quizás sean ellos mejor los que te podrán decir luego la dificultad de valorar estas propuestas, que llega un momento en que entre el primero y el quinto puede haber dos décimas de puntuación y yo lo que más agradezco es no ser jurado y solo disfrutarlo. Claro que sí, Miguel, Nosti, gracias a los que hay con nosotros, los amigos del campeonato de pinchos. Vamos a poder disfrutar de los pinchos. Hoy me vendréis con nosotros. Sí, tú te vas a poner las botas, lo sé yo. Hombre, conociéndote como te conocemos, ¿verdad? Un poquito. Te dejo con ellos, ¿vale? A ver si me dan alguna receta, alguna cosa. A ver si te van dando algún pincho. Y el micrófono. Gracias, Alex. Claro, decimos que es importante... ...y la página de Facebook. Y yo me voy por aquí, que ya está, Alex, hablando con Juanjo, Cima, de Vinoteo. A ver, Juanjo, ¿qué te estaba preguntando? Ya que le hagas un pincho, dos, ¿qué te estaba pidiendo? Sí, me estaba pidiendo una ración. ¿Sí, no? No, pero muy poco, porque además esto tiene un montón de cosas. Mira qué ingrediente. Sí, sí. A que no sabes qué es esto. Virutas de carbón no son. No, virutas de carbón, que nos lo cuente Juanjo, los ingredientes que va a emplear, ¿no? Sí. A ver, Juanjo, cuéntame. Bueno, pues hemos hecho un ceviche obetense, basado en el plato tradicional de ceviche peruano, solo que en este caso pues hemos metido dos ingredientes que no se suelen usar en el ceviche, que son por un lado la manzana, que estáis viendo, y por otro lado el salmón, que no es un pescado que suelen usar ellos, más bien usan la corvina y nosotros usamos un poco el salmón. Usamos el zumo de lima. La lima. ¿Qué es esa latina? El envase, cuidado, es que mira. A ver, a ver, a ver. Esta es la presentación del pincho, ¿eh? Para el campeonato. Sí, sí. De hecho, le estaba contando que mucha gente pues la abre. Se pone a abrirla, ¿no? Se pone a abrir, ¿verdad? Bueno, no hace falta, ¿eh? No hace falta abrirla. Que no, que se quita con tapina, ¿verdad? Eso es. Aquí lo marinamos, ¿vale? Y ya lo presentamos aquí abajo. Ahí la presentación, que son unos trocinos por lo que vemos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que Alex puede estar contento, que no va a quedarse con ganas. No, no. Voy a alimentarlo bien. Vas a alimentarlo bien. Claro. Oye, está muy bien. La presentación es importante, ¿no? En este tipo de campeonatos, ¿no? Sí, claro. La gente al final también es una parte del marketing, ¿no? Que le hagan fotos, que lo muevan en internet, que se hable. Tú también lo pones a redes sociales y creo que, bueno, la imagen hoy por hoy hay que cuidarla bastante, bastante. Pues con esa latina, vamos, originalidad a tope. Después... Nuestro cocinero ha tomado nota de todo lo que hacéis, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque él es muy de envases y de innovar en la cocina. Eso es verdad. Después le ponemos unos, unos, un poco de cebolla roja. Que es un poquito más dulce, ¿verdad? Sí. El alganori. Un poco de alganori. ¿Alganori es difícil de conseguirlo, Juanjo? No, no, no. Lo hay en cualquier tienda. ¿Sí? Sí. Se utiliza mucho para hacer los roll, los maki roll japoneses. Lo que pasa es que nosotros la dejamos en sin seco y la ponemos un poco por encima por darle un poco de decoración. Le echaremos un poquitín de manzana verde para darle nuestro toque asturiano. Ahí estamos. Manzanina, que no falte. Ahí. Y después terminaríamos... Y esto también sí que es original lo que le vas a añadir, ¿no? También en la receta de ceviche suelen usar maíz, pero bueno, nosotros hemos querido, como al pincho le faltaba un punto crujiente, le hemos querido añadir un poco de maíz frito, ¿no? Qué rico. Por darle un punto crujiente. Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Y ahora le pondríamos la tapina, entonces. Le pondríamos la tapina. Sí. A mí me da pena también comerlo. Echa un poquitín de más, pero bueno, ahí estaría, ¿no? Y ahora ya... Pues esto me viene muy bien a mí, ¿sabes para qué? Para llevar ahí en el caballo, ¿eh? Con Paco. También. Caballando. ¿Lo vas a probar, Alex? Va, igual sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No voy a abrir la lata porque no hace falta, asturianos. Eso es. Pero fijaros qué presentación, ¿eh? Qué maravilla. Oye, la gente que dice cuando ve este tipo de pinchos, que nunca... Sabores nuevos. Bueno, la gente siempre le gusta mucho probar. Innoval, ¿verdad, Juanjo? Y probar algo diferente. Entonces, bueno, hay gente que recibe sorpresa porque vas a encontrar, primero, que tiene que estar muy frío y primero un sabor muy cítrico, potente y después, al final, te va a picar un poquitín. ¿Sí? Sí. A ver. Pero es un pico muy suave. Pues lo voy a probar yo este ceviche a la asturiana. A ver si le pica. A ver qué tal. Vamos a ver qué cara pone, Juanjo. A ver si le pica. Sí. Yo creo que le está picando un poquito. Vamos a ver mientras, como de bien montas a caballo. A caballo. Sí, sí, que te pica, ¿no? A caballo, pica, pica. Pica, 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 pica. Vamos a verlo.